Doña Vilma, ¿le preparo un cafecito? No, gracias, ya ven y Karen, ella sabe como me gusta a mí. Ella me lo sabe preparar bien. ¡Ay, qué bien que ya vino! Buenos días. Bueno, tía, ¿cómo le fue? Pues gracias a Dios, bastante bien. Solo necesito la respuesta de unos exámenes. Ah, pero se los hicieron. Sí. Pero qué horitas de venir a saber que otras cosas no te quedaste haciendo. Ella tenía mi permiso, niña. No tiene que meterse en eso porque ella podía venir a la hora que pudiera porque ya tenía mi permiso. Yo le agradezco mucho. ¿Me hace mi cafecito, por favor? Sí, sí, ahorita se lo prepara. Gracias. Permiso. Qué bonito así como a vos, que siempre te toca lo más fácil, no como a mí, que siempre me toca todo lo pesado. Siempre me toca que lavar ropa y vos siempre ahí con lo más fácil. Bueno, sí, ahora te toca hacer eso, pero... Siempre me toca a mí. No te preocupes, ya voy a tener que hacer esto que voy a ayudar. No, gracias, yo no necesito de tu ayuda. Ya es suficiente. Con todos esos privilegios que tenés, yo voy a hacer esto sola mejor. Y mira que esta mujercita ya me tiene harta, ya. Ya son muchos privilegios lo que la patrona le está dando. Ay, y me cae tan re mal, pero le tengo una trampa y por eso te estoy llamando. Sí, es que quiero que vengas ahora aquí a la casa, pero yo te voy a avisar cuando la patrona salga. Pero estás pendiente del teléfono que yo te voy a llamar. Vaya, pues entonces te dejo porque me pueden estar escuchando. Vaya, pues. Sofía. Sí, bien. Me va a regar el jardín porque el muchacho no está, me pidió notillas. Entonces quiero que esas plantas estén bien húmedas porque no quiero que se vayan a marchitar. Yo tengo que salir, así es que no sé cuánto me voy a tardar. Bueno, está bien, yo me encargo de eso. Pero lo hace, no se le vaya a olvidar. Sí. Esta es mi oportunidad. Buenas. Buenas. ¿Y se vino pues? Sí, desde tempranito, anda acá. ¿Y qué pasó con el permiso que había pedido? Ay, es que no me salieron los planes, entonces decidí venir a trabajar mejor. Ah, pues sí, está bueno. Fíjese de que yo a la muchacha le dije que fuera a trabajar allí porque, para que estuvieran las plantitas bien regadas. Ah, pero ya lo hice yo. Ah, ya estuvo todo ahí entonces. Sí, ya solo dejé los surtidores funcionando, recorté parte del zacate y ahorita solo recoger unas hojas de atraboy. Ah, vaya, está bueno entonces, gracias que vino. Sí, ya no se preocupe. Me dijo que vos fueras, así que las vas a regar vos. No, mejor hay que esperar a que ella venga porque tengo bastantes cosas que hacer. Siempre salís con lo mismo y vos no haces nada. Siempre te la querés llevar de la muy oficiosa, cuando en realidad no haces nada y me dejas que haga todo yo. Así que vas a regar vos esas flores porque yo no voy a ir. Y antes de que vayas a regar las flores, me limpias esa agua, la secas toda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sofía. Sofía. ¿Qué pasa? Sofía. Sofía. Ahorita no hay nadie aquí. Vamos a echar, si quieres ponerlo abajo, vamos a echar esas cosas. Pero, 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 ¿y la otra, la otra serpiente? Ay, ya la deje encerrada, esa no se va a dar cuenta, pero, habla despacito. Sí. Hoy va a ser el último día que la dejo. Mira, vamos a echar esas cosas aquí. Mira, y la joya, la joya, ya no puedo ir a sacarte del cuarto porque ahí sí no puedes entrar. Sí, mira, te puedo arreglar qué vamos a hacer con todo eso. Ay, 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 ay. Yo también, aquí, te pasé con cuidado. Bueno, pues creo que ya queda claro todo, ¿verdad? Ya, gracias por haberme oído contar eso. ¿Qué deseaba? Yo me retiro. Vale, está bien. Bueno, pues lo que deseo es decirles que si con qué permiso vienen a meter hombres ustedes aquí a mi casa. Ay, Karen es la que siempre trae hombres aquí, siempre los ha traído. ¿Qué yo, Karen? No, yo no, señora, ¿cómo se le ocurre? Yo, pero ni mi familia nunca ha venido aquí. ¿No será otra la que mete hombres aquí a la casa? Por ejemplo, ahora que de casualidad me quedé encerrada en el baño y como a la toda hora me llegaron a abrir. Ya no hay necesidad que me lo estén diciendo. Ya lo sé todo. Vos arreglás tus cosas y te me vas. Ahorita mismo ya no te quiero ver aquí en mi casa. ¿Pero por qué? Porque esa es una falta de respeto la que estás haciendo. Agarrá tus cosas. Mira, y tu pago. Ahí lo llevas en las cosas que has agarrado aquí porque faltan muchas cosas. Ahí lo agarrás, ahí lo llevas ya. Así es de que más claro ya no te puedo hablar. Pero usted no me puede correr. Ni pruebas tiene de que yo he sido. ¿Cómo va a saber que yo fui? Yo no he sido. Bueno, creo que ya no tengo que repetir lo mismo.